El evento más caliente de este verano, Summer Slam, que sobrepasó todas las expectativas. Báilame, se trompó la uña. Y esto estaba grande y se puso aún más grande. Llegamos al gran momento, esto es Big Time. La bienvenida para Big Time. Becky Lynch y mira cómo viene con cabestrillo. Bueno, compadre, esa mujer lo dejó todo. Absolutamente todo. En el ring. Fue increíble la lucha por el campeonato femenino de Raw entre ella y la más de WWE, Bianca Belair. Y se estuvieron debajo de una piedra y no lo vieron. Aquí les va un pequeño recuento. Hay mucho en juego en Nash, Vegas. Bianca Belair sabe que tiene que derrotar a Becky Lynch. Otro clásico absoluto. El Nissan Stadium está que tiembla. ¡Oh, Dios! Dos puños llenos de trenza. ¡El maltrato! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Pura incredulidad en el rostro de Big Time Bags. ¡Kobey! La redención le pertenece a la superlativa, la EST, quien sigue siendo tu campeón de la Raw. Más que un combate, Bianca Belair ha ganado el respeto de Becky Lynch. ¿Qué? ¡Ha pasado más de un año! ¡Bayley ha regresado! ¡Hola, Bianca! ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablos hace la contra acá y aquí? ¿Qué demonios está pasando en este momento? ¡Eoskai está en SummerSlam! ¡Y todos los ojos fijos en la campeona de Raw! ¿Pensaste que iba a volver sola como una idiota, ah? ¡Somos las tres mejores de todo el maldito mundo! ¡Oh, oh! ¡Bueno, mira este careo! Bianca Belair y Becky Lynch listas para una pelea. ¡Increíble giro de eventos para dar cuenta! ¡Comienzo a SummerSlam! Familia, todavía estamos tratando de descifrar y sobre todo la ex campeona tratando de descifrar qué pasó en SummerSlam. Yo quedé muy confundido con el saludo y el respeto hacia Bianca. No porque no pueda tenerlo, sino porque lo reconociera tan rápidamente. ¡Houston! ¡Houston! ¡Bienvenidos al Big Time! ¡Al gran momento! Ahora, en todo lo que yo hago, yo lo entrego todo. Y en el pasado he hablado de llegar a tocar fondo y he hablado de no saber quién era cuando perdí el título en WrestleMania. Pero en SummerSlam, yo estoy feliz de decir que finalmente recordaré quién demonio soy yo. ¡Amén! ¡Una de las más grandes! Y no es por la ropa elaborada ni por la necesidad constante de gloria y validación. Está en la determinación, en la persistencia. Está en la manera despiadada de seguir y seguir. En aceptar y tomar cada error que jamás haya cometido. Es en esa persecución de ser mejor hoy de lo que fui ayer. Y cuando me separé el hombro en SummerSlam, y eso es lo que está pasando, bueno, entonces tenía dos alternativas. Podía darme por vencida o podía entregar todo lo que tenía. Y así que yo cerré mi boca, los dientes y luché por 20 de los minutos más dolorosos de toda mi carrera y tan dolorosos como fueron esos minutos y créanme que fueron bien dolorosos. No fueron tan dolorosos como el darme cuenta de que me he estado quedando tan separada de la realidad. Y claro, 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 hice lo que tenía que hacer. Y no solo para mí, sino para que pudiéramos crear la mejor división femenina que jamás hayamos tenido. Habíamos escuchado lo de su brazo, pero esperamos que ella lo dijera de su propia boca. Todas esas mujeres que se han partido el trasero semana tras semana trabajando y que están allá atrás. Y cuando el árbitro contó hasta tres con mis hombros en la lona, yo sabía que yo había entregado lo mejor de mí, pero que lo mejor de mí no fue suficiente esa noche. Pero eso me recuerda que no soy definida por un combate. No, 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 yo defino el combate. Y yo no soy definida por ningún título. No, 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 yo defino el título y yo nunca seré definida por ningún hombre. Yo defino al hombre. Hermosas palabras. Y así que empezamos una nueva era, un nuevo regreso, una historia de ese regreso y que comienza ahora. Pero primero quiero dar crédito y gracias a la mujer que me ha empujado semana tras semana durante el pasado año para que sea la mejor, la BEST, que termine en EST, que yo pueda ser la más superlativa yo misma. Así que Bianca Belair, ven aquí. Oye, que muestra de respeto tan bonita. Qué calidad la de Belén. Lo dijo. Esto comenzó hace un año. Todo el mundo lo conoció. El momento cuando esta mujer apareció para quitarle el campeonato de SmackDown. En ese momento, Bianca Belair. Desde allí no pararon estas dos mujeres. Y el clásico que nos regalaron para abrir SummerSlam este año es uno de los combates más hermosos de la división femenina que yo jamás he visto. La verdad es que fue un combatazo. Tú y yo nos quedamos sin voz desde que empezaba la velada porque fue de verdad un combate de película. Sabiendo lo que pasó, sabiendo lo que nos enteramos, sabiendo que se haya lesionado Big Time Becks y que nos haya regalado ese combatazo. Por favor, estas dos mujeres hay que respetarlas. Las palabras de Big Time Becks también fueron muy lindas. Hablando de no dejarse tumbar. Sabes que Becky, no solamente defines al hombre. Sino que tú eres el hombre. Ay, ay, ay. No, pero es que WWE sigue haciendo esto. ¿Cómo me ponen los pelos de punta estas mujeres? Por favor. Qué muestra de calidad deportiva, de espíritu deportivo, de cariño, de respeto, de profesionalismo. Pero bueno, habiendo dicho eso, te veo pronto. Sí. Wow, qué calidad, qué calidad. Mira, tengo todos los pelos de punta, Marcelo. Todos los pelos de punta. Cuídamelo, cuídamelo, le dice también. ¿Sabes qué? Obviamente, cuando uno ve este nivel de talento, me parece muy lindo el abrazo. Sin embargo, yo creo que Becky en el fondo quería arrancarle a la cabeza porque no pudo quitarle el título. Pero ¿sabes qué?